bueno amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de war robots a ver nos acomodamos esta vez puse la cámara un poquito más cerca así un poquito más cerca para que se vea mejor para que se vea tan solo mi rostro porque ayer parecía muy cómodo en el mueble ayer estaba en el mueble allá ahorita tiene el mueble acá pues si eso hay que poner una luz el leg me imagino en medio de la sala ya a ver tenemos una nueva actualización cambiaron cositas tenemos descuentos tenemos de todo un poco tenemos descuento en cada cosa que hay menos en piloto creo menos en piloto déjenme ver en pilotos creo que no hay descuento vamos a revisar a ver no no en pilotos no hay descuento pero que es en todo lo demás si hay descuento a ver en drone quiero ver si hay descuento en drones en drones aquí no hay drones niveles bajo ver drones si hay descuento en drones y descuento en drones un 10% lo mismo de siempre pero igual vale la pena vale la pena a ver miren miren esto miren esto aquí está otro otro seguidor del canal en la se llama la piscina ya cada vez que dicen la piscina ella maú ya piscina navilla desgraciada Aquí en la casa hay como 6 gatos y 5 perros Casi todos desde la calle rescatados Los traen aquí, pero ya hay muchos Así que lo bueno que en la universidad donde yo estudio Bueno, igual hablamos un poquito Lo bueno que en la universidad donde yo estudio Ahí tienen muchísimos, muchísimos animales Ahí le dan de comer Ellos literalmente andan por la universidad Pero son tratados los de veterinaria Si es de ligarlos los ligan Si es de, como que se llama De castrarlos los castran para que no tengan hijos Para que no tengan una mala vida Y ellos están, ¿para qué? Están bien bonitos en la universidad Bien gorditos, ¿para qué? Es bastante solidario por ese lado de la universidad Y eso también me gusta muchísimo Eso me gusta mucho Pero bueno, uno más que otro Tal vez de estos perros han venido en la universidad No sé, la verdad Uno con otro gato La mayoría regalados, creo Pero igual, ya tenemos demasiado Aquí incluso Creo que en más de una ocasión No sé si la lleguen a ver Espera Dejen ponerle ahí al fondo Allá al fondo Si la pueden ver Creo que ahí la pueden ver Ya Esa se llama Yo le digo la gría Esa gata tiene como 6 años Es bien vieja Es bien vieja Es casi la mamá de todos los De todos los Como que de todos los gatos Es Para que tiene estos años Pero Ella actúa como que si fuera joven Venga acá Venga, venga, venga Venga No quiere venir Están los perros Ven para acá Desgraciada A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lo bueno que hace caso Es puro amor A ver, a ver Ay no Bueno aquí Vean esto Vean esto Ay concha Su espadre Baja 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 Ya Ese es Betún Yo estaba llamando a la gata Mis, 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 mis Mis, 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 mis Mis, mis, mis Mis, mis, mis Venga para acá Venga para acá Venga para acá Mis, mis, mis No Cuidado Betún No la vayas a atacar A ver Esta es la gata Es súper grande Súper esponcosa Y súper brava Súper brava también Para que es un amor Es súper esponcosa Así que amigos Adopta No compres Muy buen consejo Adopta No compres Adopta a un animalito Que tenga Que veas por ahí Por la calle Y eso Vaya Betún Baja de aquí Carajo Betún no quiere hacer caso Baje, 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 baje Baje No Allá tiene su cama Vaya para allá Betún Es cosas así A ver A ver Ya se está oscureciendo el celular Vamos a jugar unas partiditas normales Algo, algo tranquilo Y luego vamos a promociones Y descuentos Cargo al Rook Con esta combinación El Rook Joder Con los tres módulos Lo recomiendo Con tres módulos Ah Titan Repair Amplifier Una joya Una joya Muy rápido Se vuelve Inmune Casi a cualquier arma De otro Titan Muy rápidamente Es 100% recomendado Esa combinación Llevar tres de esos módulos 100% recomendado Está muy bien Te vuelves casi inmune A cualquier daño Recuperas muy rápido Durabilidad Cuando activa la habilidad El Titan Rook Aún más velocidad Para recuperar durabilidad Está rotísimo Por ese lado Está muy bien Yo me alegro Yo me alegro Me alegro que aún siga funcionando Que le podemos dar un poco de uso Y otro que yo he visto Esperen Movi la cámara un poco Otra cosa que yo he visto Es que el Mender Yo creo Para mi gusto Tras la actualización Yo creo que el 8 coche Está más Suavecito Y el Mender Que yo tengo Ya es totalmente Meta de la meta Es indestructible Destruye todo Se recupera de cualquier daño Es una bestia A ver Vamos a jugar Le disparo Le disparo Anda con Tarant Si anda con Tarant Anda con Tarant A ver Nos cubrimos Nos cubrimos Nos cubrimos Para estar a salvo Le está haciendo La de ruido No jodas Ay no jodas Atrás El que me está disparando Mira lo que si le hace Bastante daño A este A este amiguito De aquí Son las armas Dove Las armas Dove Le hacen muchísimo daño Las armas Dove Ay no No me jodas Dos contra uno No me jodas A ver Sacamos Sacamos los chocochis Y le enseñamos Modales A estos giles A ver La apuntamos Por cierto Cargo los chocochis Con el dron Del opio Está roto Está roto Ya les digo Está 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 reventando Ahora que se vuelve Casi inmune A cualquier daño Tiene una durabilidad Tiene una durabilidad Monstruosa El gato no deja de moverse Vamos 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 Le hacemos daño Vamos Palobi Hijo mío Palobi Ya estuvo A ver Vamos por este de aquí Joder Joder Hay que bajar un poquito El volumen Está muy alto Está muy alto A ver Le bajamos un poquito El volumen Es malo para los oídos Malo para los oídos Muy subido A ver Somos los números 1 Quiero que salgan nuevamente El número 2 Sí fue de su madre Que me estuvo atacando Los cojones A ver Ahí está Ese es Ese es A ver Le disparamos Le enseñamos modales Y palobi Creo que se era Creo que se era O no sé si era el allá O no sé si era el acá No sé si era el de ahí Bueno Lo que sea Que tenga que ser Le disparamos Igual Bueno No es una combinación Muy recomendable En un todos Contra todos La que él lleva No es una combinación Muy recomendable Por el motivo De que Funciona A largo alcance Pero con apoyo Sin apoyo Sin apoyo Esa combinación Game over Game over A ver Aquí más buscamos Buscamos a alguien más Para dispararle Está Esta combinación Con Miren Miren Ahora que le voy a mostrar De qué estoy hablando yo Ya Si ven esto que está aquí Esto que está aquí al lado Significa Aumento de defensa Entonces Eso me está dando Mucha Mucha defensa Esperemos un ratito Que la gata me quiera arrancar Los audífonos Vaya para allá carajo Me quiera arrancar Los audífonos A ver Ahora sí Miren Está aguantando muchísimo ¿Por qué está aguantando mucho? Porque tengo mucha Mucha defensa Por el nuevo dron No Por el dron del opium No es tan nuevo Ya salió hace La temporada De la actualización anterior No es tan nuevo Pero Ya les digo Lo que aguanta Lo que aguanta Es Es de temer Lo que aguanta Es de temer Destruimos esto Destruimos esto de aquí A ver Destruido Destruido Aumentamos nuestro daño Aumentamos Que aumentamos nuestra defensa No nuestro daño Nuestro daño Era aumentable Con el otro dron Con el dron Del ocho coche Con este dron Es para aumentar defensa Todo es full defensa Todo es para aumentar Full defensa Así que Nos Concentramos en eso Y en aguantar tanto Como podemos Tampoco las sonicas Las sonicas Ya no te hacen tanto daño Como uno recuerda A causa De que Tenemos Mucha más defensa Entonces las sonicas No nos hace tanto A ver Lo destruimos Ya está Las sonicas A causa de este dron No nos hace tanto efecto Como solía serla Anteriormente Al otro coche Así que Es mucha ventaja Es mucha mucha ventaja A ver Destruimos a este de aquí Ya estuvo Se quería robar la kill Se quería robar la kill Nos acercamos Un poquillo Y disparamos Y disparamos Con todo lo que tenemos Muy bien Muy bien A ver Están A ver Puede que Puede que Haga un nuevo videito Para unos cuantos meses Adelante Un viaje a Cuenca Si no me equivoco Si acaso Si estoy viendo la pandemia De vez en cuando Es porque De mi curso Estamos planando un viaje Para Cuenca Ya que Es la última vez Que nos veremos Yo ya me graduaré Como licenciado Y estaré muy ocupado Pero igual Seguiré subiendo videos Pero Espero Espero Este canal Siga creciendo Y todo ese tipo de cosas Y poder seguir viéndolos En el caso Que yo vea Que ya el canal Se estanca Claramente Tendré que dejarlo Claramente Tendré que dejarlo Pero mientras Dure Mientras quede bonito Mientras la gente Lo siga apoyando Yo seguiré aquí Que es Es lo que espero Que se dé Es lo que espero Que se dé La verdad A ver Aún no activo Uy Joder Un 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 minuto Ahora si Ahora si lo activo Porque no había activado La nave No la había activado Porque quiero recuperar Daño gris Ya Quiero recuperarme Del daño gris Gracias Gracias a la nave paladin Ahora si Recuperé daño gris Si se dieron cuenta Que ahora tengo 850 mil De durabilidad Por eso era Que aún no lo activaba No quería Que el titán Me destruyera el escudo Y evitar que yo Recuperara daño gris No quería eso Quería recuperar daño gris Ahora intentamos Destruir a este Rook Que creo que se quedó En mute Se acaba de ir el dueño Lo dejo ahí tranquilo No, no Creo que si está apuntando Creo que si está apuntando Y donde yo voy caminando Me está viendo Da miedo Da miedo Donde yo voy caminando Me está viendo Me queda viendo Me queda viendo Da miedo Tengo el presentimiento Que el hijo de la chingada Aún sigue ahí Velo, velo, velo Eso de su madre Yo creo que Tan solo está ahí Por tocar los huevos Porque si está Si está ahí la persona Me está viendo Está girando Un lado para otro No creo No creo que sea el automático Si lo ven Si lo ven No creo que sea el automático Da miedo A mí me da miedo Cuando están así Porque en más de una ocasión Me han destruido Por este tipo de cosas Porque yo he creído Que está desconectado Me ha acercado Y me ha hecho pedazos En más de una ocasión Me ha sucedido Entonces Ya les digo Estoy precavido Por eso mantengo La distancia Por eso mantengo La distancia Ya me ha tocado En más de una ocasión Vivir eso Ya me ha tocado En más de una ocasión Y joder Joder Cómo duele Cómo duele Caer en la trampa Cómo duele Caer en la trampa A ver Disparamos Disparamos Aunque no parezca Estas armas Tienen muchísima munición Tienen muchísima munición Aquí activamos la nave Y recuperamos Más daño Gris Vamos a ver Si llegamos A un millón de durabilidad Con el ocho coche Ya llegamos A un millón de durabilidad Con el ocho coche Muy bien Muy bien A ver Y aceleramos 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 Y palobi Palobi El ocho coche está roto Está roto Con las armas Con un buen Con un buen dron Que se especializa En lo que ya es bueno El ocho coche El dron que cargo El shell Creo que así se llama Ya Si, si Creo que si Igual ahorita lo revisamos Ya Ese dron Ese dron Lo que hace es que Te da puntos de defensa Por cada cantidad de daño Que tú llegues a causar A tu oponente Entonces yo actualmente Tengo si no me equivoco Seis Tengo seis Parece que si Tengo seis Creo que es este de aquí Ya Significaría que me estaría dando Casi veinticinco puntos de defensa Veinticinco Por cada uno de esos Veinticinco 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 Algo así Ahorita revisamos Igual para sacarlos de duda Entonces que quiere decir eso Tenemos un ocho coche Con un millón de durabilidad Y más eso Muchos Muchos Puntos de defensa Muchísimos puntos de defensa Que quiere decir eso Es una bestialidad Es un monstruo Ya que Aunque lo nerfen al ocho coche Le den una nerfeada En esta actualización que viene Con este dron Para mi seguirá funcionando Muy Muy A ver Disparamos con esto Aún si nos ponemos Muy cerquita Del daño Que nos puede llegar a hacer Es muy mínimo A ver Nos acercamos Nos acercamos Como pueden ver Como pueden ver Él ha intentado hacerme daño Pero le está costando muchísimo Yo no le estoy disparando Ahorita No le estoy disparando Ahorita Le disparo Ahorita Ya no Quiero ver Quiero ver Que tanto daño Me puede causar Si lo hace todo de frente A ver Disparame Disparame A ver Quiero ver Quiero ver Como pueden ver Miren Me está haciendo daño Me está haciendo daño Pero a la vez me recupero Me hace daño Me recupero Me hace daño Me recupero Quedé en 999 mil A ver Vamos a ver de nuevo Se supone que debería hacerme Más o menos Así sea unos 50 mil De daño O unos 100 mil De daño No me hace esa cantidad No me hace esa cantidad ¿Por qué? ¿Por qué más eso? Los módulos Repair Amplifier Que tengo Con el otro coche Me da también Puntos de defensa Extras Malo punto de defensa Que me da El drone Shell Shell Creo que se llama así Entonces vean Él intenta escapar Él intenta escapar Yo ya me autodestruido No No creo No creo que esté bien Lo que estoy haciendo A ver Ya vieron Ya vieron Cómo funciona Entonces Para quienes vean Que Le está costando Un poquito Conseguir el nuevo Drone Del ocho coche Ya le vamos a mostrar El eriduco Creo que se llama Ya Quien está costando Trabajo Pueden utilizar El mismo drone Que tienen Para el Para el opio Pueden utilizar El mismo drone Que es el drone Ahorita lo revisamos Que no sé si estoy diciendo Acá rato el nombre mal A ver Vamos a revisar Vamos a revisar El drone Yo digo Shell El drone Ya Miren Me dan 15 Ya Si lo acerté en uno Dije 15 20 25 15 Me da 15 Ya Me da 15 puntos de defensa Ah 5 veces 5 veces 15 puntos de defensa Sería un total De 75 puntos de defensa Tenía los ocho coches Con un millón De durabilidad Más esos 75 puntos de defensa Es como tener El ocho coches Con un millón Cuatrocientos mil O un millón Trescientos mil De durabilidad Es bárbaro Es bárbaro El drone de acá El drone de acá Este de aquí El Iruko En ese si estaba bien El nombre Es bueno por motivo De que te da HP O te da durabilidad Ya Es bueno Por cada vez Que tú activas El módulo Te da durabilidad Lo único Lo único Es que para un ocho coche Que ya tiene Mucha durabilidad Yo no lo veo Tan chido Darle más durabilidad Porque ya tiene mucho Más la habilidad Del piloto Más lo que sería Más la habilidad Del piloto Más los módulos Más la edición especial Yo creo que ya Hay suficiente durabilidad No necesito Que me dé más durabilidad Este drone Este drone Mejor me sale A mí Concentrarlo En un robot Que pueda Recuperar durabilidad Y le beneficie Tener durabilidad extra El ocho coche Ya de por sí Con el módulo Inmune amplifier Recupera más durabilidad Y obtiene más durabilidad No necesito Ponerle más durabilidad Así que Este drone Yo se lo puse Al nether ¿Por qué? Porque el nether Tiene la habilidad De recuperar daño gris Y durabilidad Ya ¿Con qué finalidad? Con la finalidad De que cuando me da Esta durabilidad Cuando se acaba la habilidad Se convierte en daño Sería 30 mil puntos de daño El drone El robot El drogón Como mender Recupera ese daño El robot mender Recupera ese daño Los 30 mil Los podré tener Pero en daño ¿Ya? Pero el mender Se encarga de recuperar Ese daño Entonces me beneficia Muchísimo Tenerlo en el mender Este drone Me beneficia muchísimo Más eso El mender Como ya muchos saben Te da muchísimos Puntos de defensa Cuando tiene la habilidad Activa Más eso No tanto la defensa Ya La defensa Está bien Está bien Más los módulos Son unos 40 50 60 puntos de defensa Dependiendo a qué niveles Tenga los módulos Y la habilidad De este robot Depende de eso Ya Pero Más eso Más eso Es la recuperación Que tiene Tan agresiva Miren Un claro ejemplo Es esto Un claro ejemplo Es esto Tengo dos Repair Amplifier Los Repair Amplifier Te da recuperación De durabilidad extra Más eso El El robot De por sí Tiene La habilidad De recuperar De habilidad Ya es una exageración Créanme La cantidad De durabilidad Que recupera Enante Me destruyeron Porque lo más efectivo Contra el Mender Son las armas Dog Si tú tienes problemas Para enfrentarte A los Mender Que posiblemente Vuelvan a salir Con mayor potencia En la actualización Que vengan Cuando los Chocochi Pierda territorio Si tú ves Que ves Mender Mender Ultimate Lleva armas Con daño Dog El daño Dog No es recuperable No es recuperable Mientras esté activo No es recuperable El daño Dog Te aparece de una barra De daño Dog Que una barrita Más transparente Verde Ya Por mucho que el Mender Utilice la habilidad De recuperación De durabilidad No te va a recuperar Ese daño Dog ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que acabarse El daño Dog Tiene que acabarse Esa barra Esa barra Transparente Verde Daño Dog Para Que tú puedas Recuperarte De ese daño Mientras no se acabe Toda esa barra De daño Dog No vas a recuperar Durabilidad Entonces el Mender Se verá En serios problemas Tú quieres derrotar Un Mender Tú tienes Un PvP Con alguien Que lleva Un Mender Casi indestructible Lleva armas Con daño Dog Y verás Cómo dura 30 segundos Como vi Como vieron Anteriormente Vamos a jugar Otra partidita Me gustó Me gustó Uf Estoy hablando Demasiado Creo que tal vez Haga dos videos Uno de ahorita De Actualizaciones O combinaciones Que debe utilizar Para esta actualización Ya O Tía Si Hago esa Y más tarde Hago De promociones Y descuentos Espero Estén de acuerdo En los comentarios Con ello A ver Sacamos el Mender Ojalá no aparezca Alguien con Armas de daño Porque esto Más va a demostrar A ver Las Sónicas Mientras yo tenga La habilidad activa Esto otro Ojalá Ojalá Sea un Mender Ultimate Ojalá No sean las armas De daño De daño Ojalá Ojalá Esas armas Como mejoren Si 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 Es la de daño Dos Si Es la de daño Dos Pero igual Me acerqué Lo suficiente Para tener ventaja Miren Miren Esto de aquí Esto de aquí Es Lo bueno Que yo tengo Munición infinita Yo tengo munición infinita Así que por mucho Por mucho Que yo dispare Continuamente La arma Tiene Mucha aceleración De disparo Muchísima Y más eso La munición Ilimitada Es una belleza Pero me apareció Esta bestia de aquí Me apareció Esta bestia de aquí Joder Vamos a ver Si le ganamos Vamos a ver Si le ganamos A ver Vamos Un saltito Un saltito Un saltito Que el saltito Hace que el daño Que me causan Se convierta en daño Dove Así que eso a mi Me beneficia Eso a mi me beneficia Vamos a ver Si le ganamos Vamos Activamos Activamos Uy uy Creo que tiene Creo que tiene daño A ver La otra arma que tiene Que es de daño Dove De que es Uy uy Me va a ganar Me va a ganar Posiblemente me gane Ay dios Lo sacamos otra vez Lo sacamos otra vez A ver Donde está Donde está Uf Ahora que anda Con el drone Que estrella Si creo que si Así se llama Ya Ese robot Ese drone Le ayuda a recuperarse Del daño Gris Ya les digo Me va a costar Me va a costar Pero Tengo poquitas Pilas de energía Muy bien Muy bien Muy bien Sonicas Sonicas Muy bien Aunque a mi me afectan Las sonicas A mi me afectan A ver A ver Le disparamos Le disparamos Mira Mientras tenga la habilidad activa No me afecta la sonica Ven esto Ven esto Mientras tenga la habilidad activa Las sonicas me hacen Muy poco daño Si se dan cuenta Si se dan cuenta Me hizo muy poquito daño Con las sonicas Mientras tenga la habilidad activa Mientras no tenga la habilidad activa Ya les digo Conocer a Jesucristo A los apóstoles Y a todas las criaturitas del señor A ver Puede que me excluya Puede que me excluya O puede que no A ver Alcancé escapar Alcancé escapar Alcancé escapar Eso por favor Que no tenga daño Este robot de aquí Tiene muchísima durabilidad Uy Uy Dios Dios Ay me salvaron Me salvaron No me di cuenta Que venía por mí No me di cuenta Que venía por mí Venía con sec de verga A ver A ver A ver A ver A ver Ay joder Destruido Me destruyeron Me destruyeron Ya me destruyeron Gay over Gay over Esperaba que durara más Pero ya es dos contra uno Y más que uno me causó Una enorme cantidad de daño Más que nada el Angler El Angler me jodió muchísimo A ver Creo que estaría bien Miren A unos sacan A unos sacan Titanes A unos sacan Titanes Yo espero que saquen un Titan Para probarlo contra un Titan Nuevamente Para que vean A que me refiero Cuando tiene tres módulos Repara Amplifier de Titan Quiero que vean A que me refiero A ver Esperamos que saquen un Titan Un Titan Un Titan No ese no es un Titan Ese no es un Titan A ver Revisamos bien Revisamos bien No este no es un Titan Este si puede que sea un Titan Este si puede que sea un Titan Nah Ni madres A ver A ver A ver A ver Ay dios Ay dios Me la van a poner complicada Me la van a poner Igual activo esto Recupero Me recupero del daño causado Por rebote Por reflector La habilidad reflector De De este Este queridísimo robot A ver a ver Apuntamos bien Que no nos quedemos Atas Bueno Lo que más quiero Es lo que menos sucede A ver Por cierto Si alguien aquí De los que está viendo el video Juega Lords Mobile Necesito recursos Por favor regálenme Necesito recursos gente Regálenme Lords Mobile Recursos Por favor A ver Ay se lo va a llevar Se lo va a llevar Se lo llevó Se lo llevó Valió madres Ya valió madres A ver A ver A ver Ay dios Que bueno A ver Aún no activo Aún no activo esto La nave Aún no activo la nave Ahora si la active ¿Por qué? Porque se le acabó la munición Se le acaba de acabar la munición Entonces ahí si va a activarme Ahí si va a activarme A ver Vuelo 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 Espero que caiga Espero que caiga Espero que se le acabe La fucking habilidad A ver Aquí 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 Que aquí tengo ventaja Por altura Aquí tengo ventaja Por altura Y me lo llevo Vamos a ver si me lo llevo Vamos a ver si me lo llevo Uy, uy Me están disparando por la espalda También Por favor Que se active el módulo Se activó Se activó Creo que se activó Creo que se activó Vamos, vamos, vamos Ay cuánto daño Me están causando Joder Joder Es uno por un lado Otro por otro Full sonicas Uff Me la ponen difícil Me la ponen difícil Cuando más quiero probar algo Es que Dos contra uno Genente Con el Mender Fue lo mismo Con el Mender Fue lo mismo Había tres contra uno A ver O era el titán Tengo que aguantar Vamos contra este hill Vamos a destruirlo Vamos a destruirlo Vamos a destruirlo Vamos, vamos, vamos Cuatro, tres, dos, uno No me preocupa tanto No me preocupa tanto Activo esto Pan comido Y me lo llevo Ya está Ya está Vamos, vamos, vamos Uy, uy Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que puedo activar mi habilidad Y te jodes Te jodes Magdalena A ver, te jodes Ya estuvo Ya estuvo Luego voy contra ti Luego voy contra ti A ver Apuntamos No acercamos No acercamos Para romperle el escudo Porque la habilidad Del ocho coche Destruye el escudo De este Lo destruye literalmente Así que Nos acercamos Nos acercamos Para destruirle el escudo físico Aunque es demasiado riesgo Porque como él Agarra una buena posición Nos puede destruir A ver Intentamos sacar La ventaja De esta oportunidad A esta increíble oportunidad Intentamos sacar la ventaja Vamos, vamos, vamos Muy bien Muy bien No sé quién El kill que me está disparando A ver, a ver Disparamos contra él Disparamos contra él Se la jugó demasiado Se la jugó demasiado Ese amiguito de ahí Se la jugó demasiado Destruíbalo Destruíbalo A ver A ver Este güey Me está tocando los huevos Bueno Bueno, lo voy a esperar Que él me dispare Y luego yo le disparo Esto es pan comido Ahí está Ahí está Vamos, vamos Activo esto No tengo ningún problema Vamos, vamos, vamos Se quiere tirar al listo Se quiere tirar al listo Pero no lo es Se quiere tirar al listo Pero no lo es Él cree que porque enante Me destruyeron entre varios Puede volver a hacer lo mismo Cuando es uno contra uno Me lo voy a coger Sí o sí Cuando es uno contra uno Me lo voy a chingar Enante, enante Me cayeron de a tres No me jodan De a tres de estos güeyes A ver Vamos nuevamente por el aquí Vamos nuevamente Vamos nuevamente Para quitarle las ganas de jugar A ver A ver, a ver, a ver Le disparamos Le disparamos Muy bien Muy bien La tiene a buen nivel Pero no hace suficiente daño Porque como tengo dos módulos Repare Amplifier Con el Titan Me recupero muy rápido Como tengo dos módulos Me recupero muy rápido Muy agresivamente A ver, le disparamos Habrá que esperar Habrá que esperar A que baje A ver Y ya está Ya estuvo Ya estuvo Ahora vamos por los Titanes Vamos por los Titanes A ver Y aceleramos 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 Y vamos Le hacemos daño Le hacemos daño Vamos 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 Más daño Más daño Más daño Eso Muy bien Muy bien Activamos la nave Activamos la nave Quiero destruir Quiero destruirlo Como de lugar Quiero destruirlo Vamos 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 Perro maldito Bien Destruido Destruido Parece que está Comenzando a llover Muy fuerte Vamos 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 Miren Esto es lo que a mi me pasó Antes No le podía disparar Debido a que estaba muy cerca de mi No le podía disparar Eso es un problema A ver Ahora si lo podemos destruir Ahora si lo podemos destruir Que se active la habilidad Y ya está Ya estuvo Ya estuvo Es hombre muerto Es hombre muerto Definitivamente 4 3 2 1 Vamos Le hago daño En todo Le hago daño En todos los escudos Le hago daño Ay joder Se escapó Con las últimas Por poquito Bueno Bueno Ya terminamos esto Lo bueno Por fin Y yo mismo hago otro video Igual No hay pedo No hay problema con eso Igual a ustedes les gusta Es lo bueno Tienen algo para ver Y Ay joder Me hubiera gustado el primer lugar Me hubiera gustado el primer lugar Pero No me la pusieron fácil Le malo una ocasión me tocó Contra un ochocoto Y contra un rug al mismo tiempo No jodan Me la Me tocó difícil A ver Me costó Me costó El hijo de su pinche madre Me costó la victoria Como me jodió Como me jodió Los chocochi Junto con el rug Me hicieron muchísimo daño Pero bueno En muchas otras ocasiones He grabado unas partidas Así que con que pierda una Que otra Está muy bien Pues el universo es justo A ver Y bueno amigos Con esto terminamos Espero que tengan una buena tarde Día O Noches Nos vemos ¡Suscríbete al canal!